Ten vuelta. A ver, a ver. Bueno, contestan distinto. Resulta que Janina pone B. B es Estados Unidos y D es Inglaterra. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿alguien tiene el millón de pesos? Sí o sí, este juego se termina. Después que diga Magia y Sega la correcta, sabremos quién se alza con el premio mayor, con un millón de pesos que no se lo saca nadie. Magia y Sega, la correcta es la B de Bueno de Janina o la D de Dedo de Noemí. La respuesta correcta, los inmigrantes que trajeron el hockey en el siglo XX fueron los ingleses. Así que... ¡Un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Noemí! ¡Noemí! De Mare, 67 años, ama de casa, vi un Valentín Alcina. Está casada con Héctor hace 48 años. Y tiene tres hijos, Sebastián, Lucas y Daniela. Y un nieto llamado Simón. De amor. Y él... ¿Dos millones para ayudar a sus hijos en lo que necesiten? Sí, sí, así. ¡Eso nos dijo! ¡El aplauden todos! Bueno, mamá, te felicitamos por este premio que ganaste. La verdad que te lo mereces, porque vos siempre estás para nosotros. Mucha suerte, vamos por los dos millones y sabés que te amamos mucho. ¡Bienvenidos a los 8 escalones! ¡El millón! ¡Buenas tardes, Noemí! ¡Va por los 2 millones de pesos! ¡Resulta que el viernes! ¡El viernes ganó su primer millón! Y entonces a la noche no fue los 8 escalones pero está acá por los 2 millones también suben Sandro, Verónica, Alexis, Mercedes, Mateo, Cecilia, Carlos y Noemí al escalón. Número 8. ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! En el jurado, el periodista deportivo, el conductor de radio y televisión, Martín Lieberman. Ingrid Grunke. En tecnología, Santiago Dorrego. Y nuestro invitado en el jurado. Vaya invitado en el jurado de los 8 escalones del millón comenzó a trabajar en el mundo de la música en 1977 como DJ, como DJokey en fiestas. Inició su carrera en Radio El Mundo, Radio Antártida, 1190, Radio Mitre como musicalizador. En la segunda mitad de la década del 80 se sumó a la línea fundadora de Rock & Pop como musicalizador y luego además como integrante de esa radio en Radio Bangkok. En Radio Bangkok, durante su extensa trayectoria, fue gerente en distintas emisoras de radio del país. obtuvo el premio Conex. Conex, el diploma y Conex de platino. Sí, al periodismo de música popular. El premio Locos de la Azotea de la Escuela de Periodismo de Téa, el premio Etel a la trayectoria, entre otros. Tantos, tantos premios. Actualmente conduce dos programas de radio. Está en CNN AM950 haciendo aduana de palabras los sábados por la tarde y en la Rock & Pop los sábados a la noche conduce Tao. La verdad es una leyenda, una leyenda y en la actualidad una eminencia. Señoras y señores, con nosotros Bobby Flores. Hola, Guido. Bueno, gracias. Una exageración, pero le agradezco. Ninguna exageración. No alcanza, no alcanza con el currículum para lo que representa Bobby Flores en la Argentina para la radio. Preguntas de radio. Entonces, escalón número 8 que empieza una pregunta, ahí la respuesta y se desencadena el juego que concluye sí y solo sí con un ganador. ¿Alguien se lleva el premio mayor entre los 8? Noemí va por 2 millones. ¿Quién va a empezar? ¿Quién arranca? Y leo, consecutivo, ¿Quién empieza? Levantó Alexis la mano y también Noemí después. Alexis, ¿arranca o Noemí? Primero. Dale. Sí, Noemí, querés vos. Por los 2 millones decidida, Noemí, verdadero, falso. Escalón número 8 y la pregunta para vos. Se llama vulgarmente dólar blue al dólar que circula en el mercado negro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, le viene bien el arranque. Sandro, un especiero es un recipiente o conjunto de recipientes que contienen condimentos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, obvio. Correcto, verdadero. La pregunta para Verónica Risotto, el apellido de Verónica. Así es. ¿A qué te dedicas, Verónica? Soy peluquera. ¿Peluquera en dónde? En Merlo. ¿Y cómo se llama la peluquería? Pero Risotto. Ah, es tu peluquería. Es mi peluquera. ¿Pero Risotto? ¿En qué calle de Merlo? No, mirá, estoy en Barrio Parque San Martín en un departamento donde me desempeño yo solita. O sea, van al departamento. Exacto. ¿Y cómo te contactan? Por turnos, telefónicos. ¿Una idea tuya anotarte acá? Sí, impulsada por mis hijos. ¿Y con el millón qué harías? Tantas cosas, Guido. Bueno, pero fundamentalmente destinarlo a la refacción de la casa en la que vivo que es la casa que heredé de mi abuela paterna. Verónica, mucha suerte para vos y para todos. Muchas gracias. La pregunta. Se denomina Sedán, Sedán, a un tipo de vehículo que tiene solo dos puertas laterales y un baúl largo con tapa vidriada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Es la Coupé, la de dos puertas. El Sedán tiene cuatro. El Sedán es el clásico auto. Cuatro puertas, un baúl, el auto convencional, digamos. Alexis, el artefacto denominado Netbook con E. Netbook suele ser de menor tamaño que las Notebook tradicionales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto, verdadero. ¿Se acuerdan de las Netbooks? En un momento estaban de moda una compu muy básica que te permitía entrar en la red y navegar. Mercedes González, el pelón, el durazno y el damasco son frutos que poseen un carozo duro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Muy bien. Mateo, ¿cuántos años? 20. ¿Y a qué te dedicas? Estudio Comercio Exterior en Guade. ¿Con el millón qué harías? Me pagaría la facultad y un viaje para ir a Miami a conocer el lugar donde yo nací. ¿Naciste en Miami? Sí, efectivamente. ¿Y nunca más fuiste, no volviste? Desde que volví, no, no tuve la oportunidad. Mateo, la pregunta. ¿El austral fue una moneda de curso legal argentina durante la década del 60? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Falso. Se puso en circulación en 1985 la pregunta. Con Alfonsín. La pregunta para Cecilia. Se llama sangría a una bebida tradicional cuyo ingrediente principal es el fernet. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Es el vino tinto. Le ponen durazno y le ponen naranja. A mí me gusta solo con naranja y un poco de azúcar. Carlos, la ciudad capital de la India se llama Bangladesh. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Falso. Nueva Delhi, Nueva Delhi. Bangladesh es un país de Asia bien poblado. Noemí, que va por los dos millones más nerviosa que el viernes, Noemí. No. Estabas tranquila también. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Sí, y ahora no estás más nerviosa. No, no. La pregunta. El dicho popular dice que el casado casa quiere. ¿Verdadero o falso? Verdadero, querido. Correcto, verdadero. El casado casa quiere. El que no está casado se queda con mamá. Sandro, la bandera de Polonia es totalmente blanca con una estrella azul en el centro. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, Guido. Incorrecto, falso, falso. Blanca y roja. La pregunta ahora para Verónica. Verónica, según la famosa serie de dibujos animados de los 80, Skeletor es el archienemigo de los Thundercats. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Claro, Skeletor es el villano de He-Man y los Thundercats tenían a Mumra como villano. Alexis Rolón se conoce como País Vasco a una comunidad autónoma de España. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero, verdadero. La pregunta ahora para Mercedes. Mercedes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires más conocido como Malva, Malva, con B larga, se ubica sobre la avenida Figueroa Alcorta. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Correcto, sí, claro, verdadero. Mateo, Cruz. Según los relatos bíblicos, Mahoma venció al gigante Goliat golpeándolo con una piedra en la cabeza. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso, falso. Fue David quien venció a Goliat de esa forma. Cecilia, de nervios, ¿vos cómo estás? Más o menos, con las manos transpiradas, pero bueno. Ah, sí, manos transpiradas, Cecilia, y bueno, es lógico, en general pasa. ¿A qué te dedicas? Soy masoterapeuta, hace seis años. Muchas gracias. La pregunta para vos. Se dice que una religión es monoteísta cuando sus fieles creen en un solo Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. La pregunta para Carlos. Carlos, la selección de fútbol de Italia no clasificó al Mundial FIFA de Qatar 2022. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, Guido. Correcto, verdadero. Increíble e inesperadamente se queda fuera otra vez de una Copa del Mundo y ahora están especulando con qué les correspondería a ellos si es que Ecuador no va. Se dice que Ecuador incluyó mal a un futbolista. La lógica sería que si no va Ecuador vaya uno de Sudamérica y tal. Y si no nos corresponde a nosotros. Tengo para decirles que suben Mercedes, Mateo, Cecilia, Carlos y Noemí al escalón. Anatomía, escalón verde. Número 7, el gran Bobby Flores. Nuestro invitado en el curado. Preguntas de radio en los ocho escalones del millón. Pero claro, ellos tres no pueden quedar ahí. Tienen que subir dos, solo uno queda por escalón. es necesario que suban para que se siga desarrollando el juego de los ocho escalones. Está Alexis Rolón que tiene una fábrica de pastas en la casa de su mamá. Es de Wilde, vive con su mujer Macarena, pero aparte de la casa de pastas o vive también ahí. Vivo en la casa de mi señora y tengo la fábrica de pastas en la casa de mi mamá. Con su hija Sabana de dos años y medio y el hijo de ella dice, claro, habla de tu pareja. Esto que pusiste acá que tiene diez, Nehuel. Sí, Nehuel. Seis perros tenés, tres loros y muchos canarios. Mi viejo cría canarios y bueno, somos más coheteros. Qué ruido ahí en la casa, ¿no? Estaba a la mañana, a las cinco de la mañana cantando hasta las diez y once. Con el millón ¿qué harías, Alexis? Mi idea es comprarme un food truck para salir a recorrer Argentina. Tu trabajo, tu actividad. Claro. También Verónica, peluquera y al millón sería para refaccionar la casa que le dejó su abuela. Correcto. Y Sandro, ¿a qué te dedicas? Soy encargado a un edificio en once. ¿Un edificio en once? ¿En qué calle? Exacto. Avenida Pueyrredón, casi corrientes. Ah, más ruido que con los canarios y el loro. Exacto. Sí, sí, movido, movido. Sandro, ¿con el millón qué harías? Pagar refacciones del hogar y viajar que tenemos postergado hace bastante tiempo. Bueno, decime, Mercedes, ¿quién sube? Alexis, Verónica o Sandro? Verónica. Verónica. Decime, ¿quién sube, Mateo? Verónica. Cecilia. Verónica. ¿Carlos? Alexis. ¿Noemí? Alexis. Tres, Verónica, dos, Alexis, sube. Verónica al escalón número siete. Ahora, Sandro y Alexis. Se necesita que alguien más suba. Tiene que haber el mismo número por escalón. Mercedes, ¿quién sube, Alexis o Sandro? Alexis. ¿Mateo? Alexis. Cecilia. Alexis. ¿Carlos? Alexis. ¿Noemí? Alexis. Alexis, entonces, escalón siete. Anatomía. Anatomía. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién comienza? Y leo consecutivo. Levanta Cecilia, 25 años, masoterapeuta, es de José C. Paz, vive con su perro, Hilario. Hilario. Ella siempre miraba el programa con su papá y se divertían. ¿Es así? Sí, sí. Mi papá estuvo postrado ocho años y siempre lo único que compartíamos era la tele y a él le gustaban mucho las trivias, veía mucho History Channel, etcétera, y siempre nos copábamos mucho con este tipo de programas y siempre me insistía para que yo me inscriba y no podía por cuidarlo a él. y ahora hace poco un amigo me dijo hacé lo que siempre contestamos bien, etcétera, etcétera, y acá estamos, nos animamos y me anotó él. Mucha suerte, Cecilia, la pregunta. Anatomía, escalón número 7. ¿En cuáles de las extremidades del cuerpo humano se encuentran los músculos tríceps y bíceps? ¿Inferiores o superiores? Superiores. Sí, correcto, superiores. Carlos, ¿cuántas muelas de juicio suelen salirle a un ser humano promedio? ¿Cuatro o seis? Cuatro muelas. Dos en la fila de dientes superior, dos en la inferior. Correcto. Muy bien. Noemí, en medicina, ¿qué indican las palabras que terminan en itis, itis? ¿Inflamación o ardor? Inflamación. Correcto. Contesta bien, Noemí, que va por los dos millones de pesos. Verónica, ¿qué nombre técnico se le da al bloqueo que produce en los oídos la acumulación de cera, tapón de cerumen o tapa de calabaza? Tapón de cerumen. Correcto. Contesta bien. Alexis, ¿dónde está localizada la membrana mucosa llamada conjuntiva, cuya principal función es proteger los tejidos que recubre en los ojos o en los orificios nasales? En los ojos. Sí, correcto, correcto. La pregunta para Mercedes. Mercedes, ¿cómo se llama la membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones? ¿Pleura o epiglotis? Pleura. Correcto. Mateo, además de ser el hueso más largo del cuerpo humano, ¿qué otra característica tiene el fémur? ¿Es el hueso más duro o no posee médula ósea? Es el hueso más duro. Sí, correcto, correcto. Cecilia, ¿de qué color es la sustancia que se dispone entre otros lugares en la superficie del cerebro formando su corteza? ¿Gris o rojo? Gris. Sí, correcto, gris. De ahí la materia gris, ¿no? Cuando hablamos del cerebro. Carlos, ¿el nombre de cuál de estas herramientas de uso cotidiano designa también un pequeño hueso del oído humano? ¿Martillo o tenaza? Martillo, Guido. Correcto, martillo. La pregunta para Noemí, Noemí, ¿en qué órgano se encuentran las papilas foliadas? ¿Oído o lengua? Lengua, Guido. Correcto, perfecto, Verónica, risotto. ¿Qué hueso se encuentra en la parte más baja de la columna vertebral? Justo debajo del sacro. ¿Cocsis o radio? Coxyhidro. Correcto, coxis, Alexis. ¿Con qué sigla se conoce al llamado colesterol malo? ¿LDL o RMN? RMN. Incorrecto, LDL. RMN es resonancia magnética nuclear, es un procedimiento para evaluar alguna condición médica. Mercedes, ¿qué otro hueso forma la articulación del tobillo, además de la tibia y el peroné? ¿Astrágalo o escápula? Astrálago, astrálago. Correcto, astrágalo, astrágalo. Mateo, ¿a qué se refiere el término médico meteorismo? ¿Exceso de gas en el intestino o cicatrices del acné? Exceso de gas. Correcto, tengo para decirles que suben Verónica, Mercedes, Mateo, Cecilia, Carlos y Noemí por los dos millones. Se queda Alexis, un solo error. Animales de granja, entre ustedes está el millón de pesos. Uno de ustedes lo tiene, solo así concluye el juego de los ocho escalones, nuestro invitado en el curado, Bobby Flores. Preguntas de radio en esta edición, ¿quién va a empezar? Chao. Mercedes González, 38 años, ¿está en licencia por maternidad? Sí, sí, no estoy trabajando de economista, que soy economista, sino estoy siendo mamá por ahora. tenés un bebé, chico, ¿cuántos meses? Cuatro meses. Cuatro meses, ¿y más hijos? Sí, esa es Lara y Emilia de dos años. ¿Le gusta tocar el violonchelo? Sí. ¿Hace 10 años? Sí, más o menos. ¿Y tocás lindo? Sí. Sí. ¿Y el millón para qué sería? Para ir a ver a mi cuñada que vive afuera. Me gustaría que conozca a mis hijas que todavía no las conoce y, bueno, económicamente lo necesito para el viaje, así que, bueno, eso. Todos hacen un cuestionario con más del 70% es que pueden entrar a jugar. Mercedes, esa información la podés dar o no, cada uno la tiene. ¿Querés decir con cuánto aprobaste el cuestionario? Sí, 90%. Hay veces que deciden no darlo porque por ahí influye de algún modo u otro en el juego, en el recorrido. Mateo, ¿vos? 85%. Cecilia. 80%. Todos lo dicen. Carlos, ¿lo querés decir? No, así es. No, ¿lo guardás? Claro. Ok. ¿Noemí? 85%. Sí, Noemí lo dijo. ¿Verónica? 80%. Bueno, Mercedes arranca este escalón. Animales de granja, número 6 y la pregunta. Mercedes, ¿cuál de estos animales es considerado de tiro en tipos de agricultura más rudimentarias? ¿Buey o carnero? Buey. Sí, correcto, correcto. Le viene bien el arranque. Mateo, ¿cómo se llama el proceso por el cual se calienta la leche de la vaca hasta matar a las bacterias que puede contener pasteurización o rebanación? Pasteurización. Sí, correcto, correcto, pasteurización. Cecilia, ¿cómo se llama una gallina que permanece en su nido resistiéndose a salir y mostrando una conducta algo agresiva? gallina pacata o gallina clueca? Gallina clueca. Correcto, animales de granja. Carlos, ¿a qué clase de animal se la denomina percherón debido a su robustez y resistencia? ¿A un caballo o a un cerdo? A un caballo. Correcto, a un caballo, Noemí, que va por los dos millones según la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Cuál de estos animales de granja puede padecer la fiebre aftosa? ¿Pavos o vacas? Vacas, Guido. Correcto, Verónica. Muy bien. ¿Con qué palabra se define a un tipo de ganado de pastoreo que va cambiando de zona sin apuro y adaptándose al ambiente? ¿Trasumante o acuciante? Trasumante. Correcto, trasumante. La pregunta para Mercedes, ¿cuál de estas características define al gallo de granja? ¿Es monógamo o es polígamo? Monógamo. Incorrecto, polígamo, polígamo. En general se calcula un solo macho por 10 hembras. Sirve a 10 hembras, sí. Mateo, ¿tenerbios del 1 al 10? Y 5. Ah, 5, bien, ¿cómo no me vi? Sí, estamos tranquilos. La pregunta Mateo, según la Real Academia Española, ¿cuál de estos términos designa un tipo de establo para la cría de los cerdos? Posilga o apiario? Posilga. Correcto, correcto, posilga. Cecilia, según el gobierno de la ciudad, ¿qué tipo de aves son las que se pueden encontrar en el lago del Rosedal? ¿Cisnes o albatros? Cisnes, Guido. Sí, correcto, cisnes, cisnes. Carlos, ¿por qué características físicas se llama ungulados a los animales como la vaca, el toro y el caballo? ¿Porque poseen pesuñas en las patas o porque poseen cuernos en la cabeza? Porque poseen pesuñas en las patas. Correcto, contesta bien, Carlos Noemí. Según el Ministerio de Salud de la Nación, ¿en los músculos de qué animales se aloja el parásito que produce la triquinosis? Enfermedad transmisible al hombre. ¿Jabalíes o perdices? Jabalíes, Guido. Correcto, correcto. La pregunta para Verónica, Verónica, si contestás bien, subís, si no, acompañás a Mercedes, tu compañera de la izquierda, con un error y ellos deciden quién sube. ¿Voy con la pregunta? Vamos con la pregunta. ¿Vos estás en 5 de nervios? En 11. Ah, ahí va. Verónica, ¿cuál de estos animales de granja son territoriales y acostumbran a perseguir o atacar a los humanos que interfieren en su espacio? ¿Gansos o conejos? Gansos, Guido. ¡Correcto! ¿Voy a empezar acá? Cecilia. Vi que no levantaba la mano a nadie. ¿De acuerdo todos con que empiece ella? Sí, sí. no hay opciones. Suena una música, una canción, ¿sabías, Cecilia? Y entonces tenés que decir el intérprete, el cantante o la banda. Escalón número 5, intérprete, sí. Cecilia, Ayala, tu canción. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Intérprete, ese escalón número 5, Cecilia, está disfrutando, sabe de quién se trata, quién canta. Joaquín Sabina. ¡Correcto! Carlos, tu canción. Suena el tema para Carlos, sí, claro, de quién se trata. ¿Quién es el intérprete de este tema? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. ¡Correcto! Noemí, intérprete, escalón número 5, por los 2 millones va Noemí, tu canción. ¡Correcto! ¡Correcto! Verónica, tu canción. ¿Quién interpreta este tema? ¿Quién está cantando? ¡Banda o cantante! Suena la música. El premio mayor, un millón de pesos. Y claro, ¿quién es el intérprete de este tema? Grupo sombras. ¿Cómo? Grupo sombras. ¡Correcto! ¡Correcto! Sombras. Mateo, tu canción. Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con tanta placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con tanta placer Y a ver, y a ver, mi corazón te quiere amar Suena el tema. ¿Quién interpreta? ¿Quién es? ¿Quién canta? Con este día sin igual Sí, correcto. Cecilia, tu canción. Cecilia, ¿qué piensa? ¿Banda o cantante? ¿De quién se trata? ¿Quién interpreta? Escalón número 5 y... ¿Quién es el intérprete? ¿Los Ramones? ¡Correcto! Carlos, tu canción. No sabes lo que es tener que andar así robándote los momentos cansando ya de gringir callando mis sentimientos amándote para mí Por el millón de pesos suena la canción para Carlos, que piensa ¿De quién se trata? ¿Quién canta esto? No puedo sonreír tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Carlos Ramona Jiménez ¡Ay, Walter Olmos! Walter Olmos Noemí, tu canción Mueve el cuello Lo baila Noemí, ¿eh? Algo le gusta ¿Quién interpreta esta canción, este tema? Lo estoy viendo, lo veo Lo ve, lo ve Es el que choca Los tipitos ponele Incorrecto, no, no, Tambiónica ¡Ay! La sabía Chano Verónica Chano, ajá, así es Tu canción, Verónica Babasónico Babasónico ¡Eh! Correcto, correcto, Mateo, tu canción Michael Jackson Correcto, y tengo para decirles que suben Verónica, Mateo y Cecilia al escalón número 4 Mateo y Cecilia se cantaron todas las canciones sin ninguna dificultad en el idioma que fuere y al mismo tiempo son los únicos dos que atacaron o se equivocaron en todo el programa Verónica que arrancó mal pisada también se está se está poniendo muy bien Bueno, está Noemí Noemí de Mare Ama de casa profesora de inglés y Carlos que es ingeniero electrónico Así es, Guido, sí, ingeniero electrónico Diseña sistemas de información geográfica mapas de aplicaciones Trabajo con eso si viste esos mapas reciben para que vos vayas de un lugar a otro que usas el celular Sí Si quiere ir acá es el que con la doble B empieza El web, sí o el Google o el todo sí ¿Y vos qué tenés que hacer ahí? No, bueno, trabajo en empresas que diseñan los mapas que sirven de base para todo eso donde el mapa te dice si podés doblar a la derecha a la izquierda te podés seguir a qué velocidad va ¿Pero cómo es? Van actualizando todo el tiempo o hay un satélite arriba que se aviva de todo lo que pasa abajo No, la aplicación te va mandando tu posición se la va mandando al servidor a qué velocidad vas y con eso calcula el camino óptimo para los demás Usa la información de cada uno Es toda una red A veces andan muy bien y a veces... No tan bien Carlos, con el millón ¿qué harías? Yo creo que la Ecosport merecería un cambio ya desde 2009 ¿El auto? Sí Noemí que va por los dos millones Verónica ¿Quién sube? ¿Noemí o Carlos? Carlos ¿Mateo? Carlos ¿Cecilia? Carlos ¡Carlos! Entonces, escalón número 4 mandatario del mundo Entre ustedes está el ganador del millón ¿Alguien lo tiene? Ay, se arremanga Cecilia, los nervios El chalecate diría mi amigo Ponete el chaleco porque voy a la guerra Dice, viste ¿Ah, sí, dice? ¿Qué? ¿Con qué situación? No, porque siempre jugamos al truco y siempre Ponete el chaleco porque hoy te gano Me dice Y yo, viste Me arremango Te arremangás Bueno Mandatario del mundo Alguien comienza ¿Quién va a empezar? Cecilia levantó la mano pero se acomodó los anteojos No Nadie levanta Se tienen que poner de acuerdo porque después leo consecutivo Bueno Antes o después hay que responder así que alguien tiene que empezar Verónica 43 años peluquera ¿Y cómo cómo te ubican para cortarse el pelo ahí en tu departamento? Eh, a través de un mensaje de WhatsApp ¿Pero vos no das el WhatsApp así en general? No, te cuento yo en realidad tenía peluquería en un local Sí En 2018 tuve que cerrar y me quedé trabajando con mis clientes y es de boca a boca o por recomendación Ok, Verónica o sea, no darías tu teléfono en la tele Eh, sí ¿por qué no? ¿El WhatsApp? Sí No sé si es una cosa para promocionar o por ahí te llaman mucho o te escriben mucho Acostumbro a manejarme con gente que sea recomendada por una cuestión de seguridad No, bueno Entonces por ahí mejor no darlo Va, no sé no me meto depende de lo que quieras vos No, mejor lo dejamos así Verónica ¿La pregunta? Sí Verónica ¿De qué país fueron presidentes del gobierno Felipe González José María Aznar y Mariano Rajoy? ¿España o México? España, Guido Correcto Le viene bien el arranque a Verónica Risotto Mateo Bajo la gestión de que presidente se realizó el primer censo nacional argentino Domingo Faustino Sarmiento o Bartolomé Mitre Sarmiento Correcto Firme Contesta Mateo Cecilia Como se llamaba el hermano de Napoleón Bonaparte apodado despectivamente en España Pepe Botella Por su supuesto se le atribuía alcoholismo José Bonaparte o Carlos Bonaparte José Bonaparte Sí Correcto José José Bonaparte Carlos ¿Quién es el actual presidente de la República de Italia? Giorgio Napolitano o Sergio Matarella Sergio Matarella Correcto Verónica ¿Qué relación de parentesco tenían Luis Sáenz Peña y Roque Sáenz Peña ambos presidentes de la nación argentina? ¿Tío y sobrino o padre e hijo? Padre e hijo Guido Sí Correcto Luis Luis el padre de Roque Mateo ¿Cómo se llama la residencia presidencial y sede del gobierno de la República de Chile? Palacio de las Flores o Palacio de la Moneda Palacio de las Flores Incorrecto Palacio de la Moneda Cecilia ¿Qué presidente de Estados Unidos tomó la decisión de lanzar las dos bombas atómicas sobre territorio japonés en 1945? Harry Truman o Lyndon Johnson Truman Sí Correcto Correcto La pregunta para Carlos Carlos Si contestás bien subís el escalón junto a Verónica y Cecilia Si no empatás con Mateo y ellas eligen ¿Quién acompaña a Carlos? La pregunta Según el sitio web de la Casa Rosada ¿Qué expresidente argentino era odontólogo de profesión? Fernando de la Rúa o Héctor Cámpora Héctor Cámpora Correcto Mandatarios del Mundo y suben al 3 Verónica Cecilia y Carlos a un paso de la final Obiflores Nuestro invitado en el jurado Preguntas de Radio en la final con el millón de pesos ¿Quién va a empezar acá? Economía Un programa muy exigente porque todos se van quedando con un solo error en el camino La verdad que la bala está alta la única que nos equivocó fue Cecilia ¿Quién arranca? ¿El caballero? Sí, dale Ya estamos ¡Tan rápido! Ese ¿Quién empieza? Yo Carlos La pregunta Carlos ¿Cuál de estos políticos estuvo al frente del Ministerio de Economía de la Nación durante la segunda presidencia de Carlos Menem? ¿Roque Fernández o Hermán González? Hermán González Incorrecto Roque Fernández No le viene bien el arranque Verónica Economía La peluquera suspira inspira La pregunta Debido a su impacto internacional ¿Cómo se denominó en el mundo a la crisis económica que sufrió México en 1994? ¿Efecto tequila o efecto mariachi? Efecto tequila Correcto Cecilia ¿A cuál de estas bolsas de comercio internacional pertenece el conocido índice Dow Jones Londres o Nueva York? Nueva York Correcto Cuando iba a decir la letra L cambió la N y largó Nueva York Carlos la pregunta si contestás bien sigue el juego si no lo haces Verónica y Cecilia están en la final Correcto La pregunta Carlos ¿Con qué economista británico se asocia la concepción socioeconómica que es la base del llamado estado de bienestar? ¿John Keynes o David Ricardo? John Keynes Correcto John Maynard Keynes contesta bien Verónica ¿Qué economista es el autor del clásico libro al que se conoce con el título abreviado de La riqueza de las naciones? Thomas Malthus o Adam Smith Adam Smith Correcto Verónica Guido ¿Vos sabés qué acaba de pasar? Me lo imagino ¿Qué te imaginas? Subo ¿Te lo imaginás o estás convencida en la realidad? No estoy medio perdida por los nervios acordate que estábamos en once de nervios Guido ¿Y ahora? Ahora quince Bueno Verónica estás en la final por el millón de pesos Muy bien Verónica sube a la final por el premio mayor su recorrido de los ocho escalones la lleva acá a la final Cecilia o sea sabés lo que está pasando si contestás bien estás en la final si no decide Verónica ¿Quién va? Bueno ¿Voy con la pregunta? Vamos Entonces Cecilia ¿Cómo se llama el espacio político al que pertenece el economista argentino Javier Milei? ¿La libertad avanza o la libertad o la libertad unida? La libertad avanza Correcto sube Cecilia entonces está en la final Cecilia en la final se saluda con Verónica ¿Tenías confianza Cecilia? Porque no solo jugaste muy bien sino que encaraste y empezaste varios escalones Como conté al principio yo soy muy cararrota y además a mi papá le gustaba mucho mirar este tipo de programa de trivia si siempre acertábamos y bueno nada siempre fue así hasta en el colegio o sea en una lección oral capaz ¿Cuánto hace que no tenés a tu papá? Hace desde enero de 2021 Hace poquito ¿Qué relación linda con tu papá tan cercana? Lo cuidabas contame vivías con él Lo cuidaba vivía con él ¿Qué problema tú me podés contar? Él tuvo una CV al principio de 2014 más o menos y ahí arrancó todo después bueno tuvo otros episodios Un hombre joven supongo Y relativamente joven él tenía falleció con 60 años Ah joven Así que cuando arrancó tenía 52 más o menos Eras con pinche y veían programas y jugaban también jugabas a las cartas con él Además teníamos una conexión humorística muy linda también Sí se nota que vos tenés una cara muy simpática Gracias Humor negro seguramente había ahí Siempre Siempre Muy bien te felicito Bueno La pregunta entonces la primera en esta final Espectáculos Carmen Barbieri Ahí vamos Bueno Verónica Bien Quince No Bajemos un poco Los nervios Vamos a disfrutar Este es otro juego Empieza otro juego Yo hago todo Carmen Yo disfruto Me pongo nerviosa Yo también disfruto Los nervios Aumento Hago todo Pero aflojémonos Escuchemos bien Y escuchemos bien Bueno A ver Mi pregunta es la siguiente ¿Cuál de estas destacadas actrices de Hollywood nunca pudo ganar un Oscar? Nunca ganó un Oscar Las opciones son A Sandra Bullock B Kate Winslet C Helen Hunt D Glenn Close Una de ellas Nunca ganó un Oscar ¿Lo tienen? Verónica Sí Sí Cecilia Sí Bueno Mucha suerte Den vuelta A ver Las dos B Las dos dicen B Kate Winslet Las dos son incorrectas La correcta es la D Glenn Close Increíble Pero nunca ganó un Oscar Glenn Close No hay No hay Luz verde La buena noticia Están empatadas Siguen así Como cuando pisaron recién La final La pregunta ahora de deportes Martín Lieberman Bueno Muchas gracias La felicidad Cecilia Te felicito Verónica A vos también Gracias ¿Cómo estamos con el deporte? ¿Les gusta? Me gusta Bien ¿Te gusta? ¿Saben quién es Gerardo Martino? El Tata Martino Fue técnico del seleccionado argentino Sí Un técnico muy destacado También dirigió el Barcelona Por ejemplo Hay técnicos que cuando pisan el seleccionado Luego les gusta dirigir selecciones Y lo toman como un modus operandi Hay técnicos que dicen Yo ahora dirijo solamente selecciones Es una dinámica muy diferente Martino siguió dirigiendo selecciones Y ahora dirige a una ¿A cuál? A. Perú B. México C. Estados Unidos D. Paraguay ¿Cecilia? ¿Cecilia? ¿Verónica? Bueno Mucha suerte Den vuelta A ver Contestan distinto Muy bien Verónica dice A A es Perú Cecilia dice D D es Paraguay Hay una cosa interesante A las dos selecciones La dirige Un argentino ¿Estará bien o estará mal? A. Perú De Paraguay Gerardo Daniel Martino Dirige actualmente A la selección de México ¡Ay! A Perú la dirige Gareca A Paraguay la dirige Guillermo Barros Esqueroto Pero el Tata Martino Dirige actualmente a México Dirigió a Paraguay Incluso un mundial Dirigió a Paraguay No hay luces verdes El aliento para ellas Sandro, Alexi, Mercedes Noemí, Mateo, Carlos Aplauden Bueno Empatada Llega la pregunta De Ingrid Drucker Y en conocimientos Y en datos que nadie conoce Bueno Hay expertos en este programa Ahora Cuando necesitas Un paracetamol El experto es Bayer Al momento de elegir Un paracetamol Elegí Paracetamol Bayer Que con sus comprimidos De liberación inmediata Te da un rápido alivio Necesitas el paracetamol De un experto Necesitas paracetamol Bayer Porque si es Bayer Es bueno La pregunta Ingrid Grudke Felicitaciones a ambas Por llegar hasta acá Y por el total look De ambas Me doy cuenta Que les gusta la moda La mayoría de las mujeres Nos fascina la moda Y mi pregunta Tiene que ver con eso ¿Cuál de estas opciones Designa a una técnica Para teñir ropa Muy utilizada Por la cultura hippie En los años 70? Opción A Batik Opción B Supreme Opción C Rush Opción D Plaster ¿Lo tienen? Sí Den vuelta A ver A ver Las dos A Las dos decidieron rápido Y es Batik Es correcta Excelente 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 Luces verdes Y sigue el empate La pregunta ahora De tecnología A auspicia Marrock De Felford Un exquisito bocadito De praline leche Y praline blanco Porque cuando disfrutas De un Marrock Disfrutas la vida De otra manera Marrock El bocadito Que ya es parte De tu vida Y ahora Además de conseguir Los productos Felford En todos los kioscos También podes comprarlos En felford Punto com puntual Y te lo llevan Directo a tu casa Quedate en casa Disfrutando el chocolate Más rico Y acordate Si es chocolate Es Felford El licenciado En periodismo Con un posgrado En comunicación En la Universidad De Navarra En España El señor Santiago Manuel Dorrego Gracias Guido Vamos a hablar De videojuegos Y vamos a hablar De cuatro franquicias De videojuegos Muy conocidas Yo les voy a preguntar En cual de estos cuatro Videojuegos Que les voy a mencionar Se juega Con soldados En primera persona En diferentes guerras Con soldados ¿Cómo? Sí Son soldados Y son juegos De primera persona ¿Sí? Las visiones De primera persona O sea que se ve Se ve la pistola Exacto No se ve el muñeco No se ve el muñeco No se ve en tercera persona Y vos sentís Que sos el hombre Que tiene eso Eso es un juego En FPS First Person Shooter Primera persona ¿Sí? En cual de estos cuatro Videojuegos Se juega con un soldado En primera persona En diferentes guerras A Uncharted B GTA C Call of Duty O D Assassin's Creed Son cuatro franquicias Muy conocidas de videojuegos ¿Me repetís las opciones? Por favor A Uncharted B GTA C Call of Duty O D Assassin's Creed ¿Lo tienen? Sí Creo que sí Mucha suerte Den vuelta A ver Contestan distinto Contestan distinto Verónica dice B El GTA El Grand Theft Auto Y Cecilia dice C El Call of Duty Una de las dos Está en los cielos Ah bueno Bueno Alguien se pone adelante En la pregunta De tecnología ¿Será Verónica Con GTA? ¿Será Cecilia Con Call of Duty? Y la respuesta es Call of Duty Lugar de Cecilia Cecilia Se pone Adelante entonces Llega la pregunta De nuestro invitado En el jurado Comenzó a trabajar En el mundo de la música Primero Como Dijokey En fiestas Inició su carrera En Radio del Mundo Radio Antártida 1190 Radio Mitre Musicalizador En la segunda Mitad de la década Del 80 Se sumó a la línea Fundadora De Rock and Pop Esa radio Como musicalizador Y después Como integrante De aquella radio Bangkok Durante su extensa Trayectoria Fue gerente En distintas emisoras De radio Del país Es sinónimo Es lo mismo Decir radio Y decir Bobby Flores Gracias Bueno felicitaciones Gracias Vamos a los años 90 Si No había internet No había casi teléfonos celulares No Era una especie de ladrillo El grande Si El grande Que uno andaba con el cargador colgando De Movicon Si Bueno Esos años El 1 a 1 Vamos a hablar de una radio Surgida En esa época Según el nombre De la emisora de radio ¿Qué número Acompañaba A la Z Había una radio Que se llamaba Z Y la frecuencia ¿Ok? Opción A 75 Opción B 85 Opción C 95 Y opción D 105 ¿Si? ¿Lo tienen? Si Si Mucha suerte Den vuelta A ver Bueno Las dos contestaron Z 95 Y es correcto Excelente Luces verdes Luces verdes Verónica y Cecilia En la pregunta Es Bobby Flores Llega Ahora Espectáculos Y nuestro cuerpo Pierde colágeno Con el paso del tiempo Y comienzan a aparecer Esos dolores articulares Tan molestos Laboratorio ENA Presenta la ENA Acción Colágeno Complex El colágeno más completo Del mercado Para detener el desgaste Articular Y aliviar el dolor Mirá Nuevo en acción Colágeno Complex Formulado con péptidos De colágeno Peptan Vitamina C Y minerales Reduce las molestias Articulares Fortaleciendo tendones Ligamentos Y huesos En acción Colágeno Complex Sabemos de articulaciones Para espectáculos Y la pregunta La artista Carmen Barbieri Bueno Sigo con las películas ¿De qué trabajaba Mía? El personaje Protagónico femenino De la película La La Land Interpretado por la actriz Emma Stone Las opciones son A Vendedora de ropa B Camarera C Pasante de moda D Niñera Mía El personaje Protagónico femenino De la película La La Land Película musical ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte Den vuelta A ver Las dos Las dos Dicen C Pasante de moda Las dos Son incorrectas Conmigo no aciertan La B Camarera Ay 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 Luces rojas Luces rojas Sigue la misma diferencia Cecilia Una luz verde De ventaja Verónica Tiene que empatar El aliento Para ella Llegaron las zapas Con más onda Les presentamos las nuevas Skate at night Pensadas para que luzcas El mejor estilo Todos los días Conseguí tus zapas En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas De deportes De todo el país Si usás at night Estás a la moda At night At night At night At night Estoy con vos andando Juntos los dos Saltando La energía va subiendo Y al ritmo Sigo bailando At night At night At night At night At night La pregunta Martín Lieberman Este tiene que ver Con algo que se Que se dio hace poquito Una pelea en la cual Brian Castaño Lamentablemente perdió Tenía la oportunidad De la unificación De los títulos De los cinturones En el peso Super Welter Y perdió con El norteamericano Germán Charlo Perdió bien Perdió por knockout técnico Una muy buena Primera parte de la pelea Y después El norteamericano Fue superior ¿En qué estado Se desarrolló la pelea Del último sábado 14 de mayo? ¿La vieron? No Bueno El mundo la vio Menos Cecilia y Verónica Mucha gente no la vio Fue una pelea Que tuvo mucha trascendencia Mucho rating Mucho pay perdió En Estados Unidos Y lamentablemente Para nosotros Y para Brian Con la derrota Del argentino ¿En qué estado Se desarrolló? Opción A Nueva York Opción B Florida Opción C Texas Opción D California ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? Verónica Necesita empatar Verónica Risotto Cecilia Ayala Sostener Y ampliar La diferencia Sí Mucha suerte Den vuelta A ver Contestan distinto Contestan distinto Cecilia se inclina Por la opción D California Verónica Se quedó con la C Texas Hay una correcta Bueno Bueno La posibilidad Verónica De empatar A Cecilia O Cecilia Ampliar la ventaja Las grandes veladas Boxísticas Suelen ser En Estados Unidos Y en este caso En el estado De California Excelente Cecilia Amplía A dos luces verdes Y es más Es más Esta podría llegar A ser la última pregunta El caso Sería que conteste Bien Cecilia Y no lo haga Verónica Verónica Tiene que achicar El aliento Para ellas Mopiá La cocina El living Todo lo que quieran Los escalones Claro Porque llegó la promo Mopiá Con virulana Hay más de un millón De pesos En premios Sorteos De 100 mil pesos Y ganadores De kits virulana Todos los días Participá en Virulana.com.ar Descubrí la mejor Versión de tu hogar Con virulana Llegó la promo Mopiá con virulana Hay más de un millón De pesos En premios Hay sorteos De 100 mil pesos Por semana Y ganadores De kits Todos los días Participá ya mismo En virulana.com.ar Virulana Descubrí la mejor Versión de tu hogar Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte Rápido Rápido Al corte comercial Y ahí estamos de vuelta Verónica Cecilia Ya volvemos Entrá y comprá En Solodeportes.com.ar A The Nice Skate En 6 cuotas De 1166,50 Tenés 6 cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos A todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones Del Millón Sandro Gold Gold Del alimento Super Premium De la familia Kongo Sabías que cada vez Que compras Kongo Gold Estás alimentando A tus perros Y a muchos perros más Porque por cada bolsa Que vos compras Se regalan 2 kilogramos De alimento A los perros Y gatos abandonados Y además Las bolsas Son recicladas Y se producen Productos como Mochilas Como bolsos Adoptá Kongo Y cuida al planeta Si, adoptá Kongo Y dale de comer A tu perro Y a muchos Muchos perros más Mirá la campaña Completa en Kongo.com.ar O seguinos En Kongo Oficial Sumate Cada vez Que compras Kongo Estás ayudando A muchos perros Y gatos abandonados Lleva tu bolsa Vacía A cualquier refugio Que nosotros Las reciclamos Y les dejamos Alimento gratis Adoptá Kongo Le da de comer A tu perro Y a muchos Muchos más La pregunta entonces El señor Bobby Flores Ay, que nervios Guido Estoy sudando Sudando Bueno La pregunta Es la siguiente Hay una figura Estelar De la radiofonía Argentina Que ha anunciado Su retiro Esto ocurrió En el año 2020 Una figura Fundamental De la radio Argentina Se retiró En 2020 Anunció su retiro Y cumplió ¿Cuál de estas figuras Es? Opción A Rolando Hanglin Opción B Fernando Bravo Opción C Héctor Larrea Y opción D Lalo Mir ¿Li? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? Mucha suerte Ten vuelta A ver, a ver Contestan distinto Resulta Se achica la diferencia Y sigue el juego En mejor situación Para vos Bobby Flores La correcta es Héctor Larrea De Verónica O Lalo Mir De Cecilia Ay, qué nervios La correcta es Héctor Larrea Opción C Verónica Verónica Muy bien Verónica Achica la diferencia Sigue el juego Llega la pregunta De Ingrid Grudke Y acá todos Quieren dar un pasito Para adelante Pero cuando usan Lavandina Seguro se tiran Para atrás Sí, claro Para no salpicarse Bueno Olvídense Porque Ayudín Anti-Splash Es la lavandina Que no salpica Animate a dar el pasito Anti-Splash Mirá Guido No te tires para atrás No te manches Más tu lavandina Es anti-Splash No te tires para atrás Proba Ayudín Anti-Splash No salpica Es alucinante El pasito Es hacia adelante La pregunta entonces Ingrid Grudke Ay, qué momento Bueno La pregunta tiene que ver Con vida sana ¿Qué vitamina beneficiosa Para los huesos Es producida por la piel Cuando se expone A la luz solar? Opción A Vitamina B12 Opción B Vitamina E Opción C Vitamina B6 Opción D Vitamina D En el caso de contestar Las dos bien o las dos mal Sigue el juego Si Verónica contesta bien Y no lo hace Cecilia Hay empate Antes de la última pregunta Si Cecilia contesta bien Y no Verónica Cecilia tiene el millón de pesos Mucha suerte para ambas Y den vuelta A ver Las dos D Las dos D Y es correcta Excelente Luces verdes Y ahora la última pregunta La última pregunta Verónica Y Cecilia Llega tecnología Santiago Dorrego Si las dos contestan bien O las dos contestan mal Cecilia tiene el millón Una luz verde La separa a favor De Verónica Que necesita empatar La pregunta entonces Santiago Dorrego Vamos a hablar de Les voy a decir Cuatro aplicaciones O plataformas Que antes de pandemia Antes del 2020 Eran de uso Relativamente esporádico Pero a partir de la pandemia Casi que se volvieron Indispensables Nos volvimos especialistas En aplicaciones O en plataformas De streaming De videoconferencia De videochat ¿Cuál de las siguientes Plataformas O aplicaciones Es la única Que nació en Europa? Es la única De origen europeo A. Zoom B. Twitch C. Skype O D. FaceTime Una de estas cuatro Tuvo su origen En Europa Si las dos contestan bien O las dos contestan mal Cecilia se hace El premio mayor Verónica Necesita contestar bien Y que no lo haga Cecilia Y ahí hay Aproximación Es la última pregunta ¿Del jurado ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte Y muchas gracias También Sandro Muchas gracias Alexis Mercedes Noemí Mateo Carlos Bueno Verónica Cecilia De vuelta A ver Las dos contestan B Las dos contestan Twitch Y es errónea Es Skype Es la C Cecilia ganaste El millón de pesos Muy bien Cecilia Bravo Bravo Bien Bien Excelente Cecilia entonces 25 años Que trabaja por su cuenta Es masoterapeuta Vive en José Cepaz Con su perro Miraba programas Con su papá Y se divertían Ella lo acompañó Mucho En su enfermedad Y bueno Un día un amigo Churi El amigo Así Así se llama La inspiro Para anotarse Señora Señores Tiene el millón De pesos Cecilia Bravo Camino perfecto De Cecilia Lo hiciste todo bien En la final Un poco más enrojado Un poco más semanaleado Pero 6 de 10 No está nada mal No lo puedo creer Bien fuerte El aplauso para Carmen Barbieri Para Martín Lieberman Para Ingrid Grudke Para Santiago Dorrego Y muchísimas gracias Mi agradecimiento Mi admiración Para Bobby Flores Muchas muchas gracias Gracias Bobby Flores En los 8 escalones Cecilia Yo te dije en chalecate Ah el chaleco Ibas a la guerra Ahí cuando te arremangaste Que ibas a la guerra Dijiste No quería decirlo Pero tengo un amuleto Yo creo que eso fue Aparte habían nombrado Si tienen un amuleto ¿Qué amuleto? Me lo regaló mi papá Es un llavero Él era motoquero Y me regaló Un llavero De la calavera Con un Mirá Con un casquito Oh la calavera Ah con un casco Arriba tiene como que anda en moto La calavera Se lo adjudicamos a eso Entonces El nombre de tu papá ¿Te pregunté o no te pregunté El nombre? Gustavo 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 Vamos que está ahí Está acá Con vos En tu corazón Cecilia Tenés el mío Ya siento que me está trayendo Suerte a mí también Ojalá que sí Hoy vas a tener un excelente día Aparte siempre te escucho en la radio Y nada Sos un copado Gracias Cecilia Claro Vos podés Volver Esta noche Son los 8 escalones kids O sea que Tendrían que pasar 24 horas Mañana En esta edición Por los 2 millones Noemí Venías por los 2 millones Volvió Vos que hacés Hasta acá O seguís No, no Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Era cumplir eso Que teníamos Dedicárselo Porque te juro Que no pensé Que iba a llegar Así que nada Cumplir Un sueño Y un sueño Para él también Porque me debe estar mirando Bueno Cecilia Entonces Ya está Yo tengo que seguir preguntando Si Verónica me dice que no Le pregunto a Carlos Y así Sigo bajando Hasta Sandro Sandro Vos que me dirías Si llego allá Gracias Y que sí Que sí Que volverías Bueno Pero antes Ellos Cecilia tu amuleto Verónica Guido No me lo pierdo Por nada del mundo Señoras, señores Verónica entonces Muy bien Mañana En la primera edición Hoy a la noche Los 8 escalones Kids Con la familia Verónica viene De nuevo Por su primer millón Se quedan con bienvenidos A bordo Laurita Fernández Los juegos Los premios Nosotros nos reencontramos A la noche Y claro Los 8 escalones Kids Por el viaje a Disney Chau Chau